...a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Veinte minutos ya han pasado de las tres de la tarde, habíamos hablado este tema lamentable de la inseguridad, de cómo cada vez aquellos que estamos a lo mejor en alguna casa, que tiene parque o no, inclusive en algún departamento o aquellos que se dedican a todo lo que tiene que ver con el campo, tienen grandes extensiones justamente de tierra y cómo de alguna manera tratar de sentirse seguros ¿no? Cómo la tecnología nos ayuda a través de las cámaras para ver y sentirnos realmente seguros Estamos en línea con Marcelo Yen, el Genente General de ESVIS Argentina. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Suasnavar te saluda. Buenas tardes, Romina, encantado Bueno, soy Marcelo, representante de ESVIS Argentina Encantado a todos. Igualmente, Marcelo muchísimas gracias por esta comunicación Bueno, yo recién mencionaba, ¿no? A veces uno cuando se encuentra en el domicilio y siente a lo mejor cómo poder cuidarlo varios aspectos hay aquí, ¿no? Uno es cuando uno sí está dentro del domicilio pero que de alguna manera tiene o un patio o un parque muy grande y zonas donde a lo mejor no están demasiado iluminadas y quiere tener una cámara de seguridad para ver qué es lo que pasa fuera de casa, ¿no? En el patio o en la extensión donde está la pileta y por el otro lado, al contrario, es cuando uno no está en casa y a lo mejor necesitamos cuidar o de alguna persona mayor que realmente tememos o que se pueda caer o algún accidente doméstico o alguna mascota Bueno, explícanos un poco cómo la tecnología nos ayuda a eso, Marcelo Bueno, bueno Encantado, bueno, por esta oportunidad Mira, ESVIS somos como un proveedor fabricante que ofrezca como esta solución para los dos como escenarios que crecían bueno, usted mencionó Sí Uno que está, bueno, en casa y otro, bueno, fuera de casa y otro que queremos cuidar o queremos mirar a nuestro nuestra gente como mayores Claro A los mascotas Sí Tenemos toda la línea con la camarita tranquilamente bueno, que hoy por hoy la cámara es Wi-Fi que tenemos para el interior, para el exterior con buena calidad y con un costo muy accesible y más, bueno, contamos como un buen servicio de voz suelta cualquier problema que hay, ¿no? En el caso, por ejemplo, que estamos trabajando en oficina y van a dejar nuestros chiquitos o mascotes en casa entonces con una cámara para el interior no necesita instalación es la ventaja, grande, grande no necesita contratar como un instalador que te instale porque nuestro producto compra y se pone en la mesita o se pone en un lugar que tiene una tapita se pone ahí y se conecta con Wi-Fi, con Internet se configura siguiendo el paso que la cámara te hable Sí como un paso, paso, cuatro, cinco pasos en total cinco minutos aunque no conocemos mucho la parte técnica igual se configura y listo así desde la oficina o desde un lugar que que usted de viaje, o sea ya puede mirar como la casa, como está pasando eso, así es O sea que es muy fácil de configurar o sea, de instalar y de configurar digamos, no tiene tornillos, no tiene nada complicado lo puede instalar cualquier persona que tenga obviamente, que tenga por un lado Internet y por el otro lado un teléfono celular para poder controlar todo lo que es la tecnología de esa cámara que uno pone en la casa, ¿no? O en, por ejemplo, se me ocurre en un campo, en grandes extensiones ¿cómo se hace eso? ¿es del mismo modo? Mira, para que la gente que usted, que tenga un campo o que está lejos de todo que no tiene luz que no tiene Wi-Fi nosotros tenemos como dos modelos que vienen con 4G y la cámara a batería que viene también con un panel solar o sea, total autónoma se pone ahí meter un chip de 4G y con panel solar que le prenda como alimentación a la camarita y así tranquilamente no importa dónde está si hay luz o hay no importa dónde que lejos Claro Y Marcelo ¿cuánta autonomía tiene por ejemplo esas cámaras? ¿cuántas horas de autonomía tiene? Mira esta camarita este modelo es que es constante se consume se carga se consume se carga mientras hay sol el panel solar recibe como rayos de sol así se carga Ah bien bien y después hay otro modelo que se puede llegar a enchufar a recargar por ejemplo a través de un USB a través de una conexión hacia la electricidad ¿cómo puedo hacer para recargarla si no es energía solar? Sí Sí la mayoría de los modelos para que se usen en casa o en el patio se enchufa se enchufa igual con una y también la mayoría de las cámaras hoy por hoy que tenemos la marca que con una como con una o sea con un adaptador de celular común porque esta cámara ya tiene como con tipo C o sea no necesita comprar como un adaptador aparte Ah perfecto igual tiene eso se enchufa se instala además tenemos una línea completa de la línea a batería se carga en casa y después saca se enchufa y pone en el patio que donde no hay como no hay luz poner ahí se puede trabajar tranquilamente Bien y estas cámaras tienen distintos ángulos digo ven y captan una amplitud importante o es solamente un ángulo y dirigida hacia un solo lugar Mira tenemos dos dos tipos de cámaras una es como fija con con ángulo amplio Bien obviamente bueno algún lugar capaz que no pero también tenemos otro equipo de cámara que llamamos como PT que se rota a 360 grados Bien usted puede o sea cuando configura puede hacer como unos puntos pre taprecidos o sea él puede hacer cada cinco minutos o cada treinta segundos hacer como una rotación mirando los puntos que usted está presidos Perfecto la entrada espacio y salida así eso Bien y por ejemplo en este caso ¿no? la inteligencia artificial que tienen estas cámaras ¿se llegan a detectar a alguien que se está moviendo sea persona sea un animal digo enseguida ¿cómo es? ¿cómo me avisan? por ejemplo a mí o a la persona que ya tiene este servicio a través de una alerta de un sonido ¿cómo yo me entero? si no estoy mirando Sí señora eso porque sabemos bueno estamos trabajando no podemos mirar de todo el tiempo por eso la cámara más común es que cuenta con la función de despección de movimiento lo que pasa a veces con el viento o te va a llegar como alerta fácil Ah mira pero me llega una alerta al celular a su celular por mensaje y también en la aplicación te manda la captura perfecto las fotos captura pero también la mayoría de nuestros equipos cuenta con detección humana algún modelo con detección de mascotas incluso tenemos un modelo que tiene reconocimiento de patente es para la gente que tiene como un patio ahí entra su auto se expecta a patente de dueño entonces se abre la puerta y no te manda no te llega ninguna alerta falsa perfecto Marcelo estamos hablando con Marcelo y en el gerente general de VISA Argentina ¿cuál es el costo? por ejemplo digo un kit hogareño no me voy hacia las extensiones si tenés el precio bárbaro pero digo vamos por ejemplo con un kit hogareño lo básico que tenemos que tener en casa para controlar que nadie entre por el patio por las ventanas por la puerta principal ¿cuál es el costo? Mirá le puedo recomendar dos modelitos uno para el interior que se fija que tiene un mejor costo que más o menos se está tirando como 35 mil pesos y otro para el patio para o sea una cámara para el exterior exterior sí resiste resiste la agua lluvia polvo sí y también que tiene se puede grotar a 360 grados ese más o menos está como unos 90 mil pesos ok o sea en el exterior aproximadamente 90 mil pesos con cámara rotación y en el interior 35 mil dijiste eso 35 mil pesos perfecto perfecto ya me imagino que los valores para grandes extensiones de tierra y de malla es distinto sí señora porque viene con panes solar y con cuatro objetos pero bueno otra tecnología Marcilo ha quedado muy claro ¿tenés alguna red social instagram o facebook para poder aquellos que nos están escuchando entrar a la página y mirar este de qué se trata si la pag la página es como www es z de corta sí punto com parra l a y la la cuenta estamos en el instagram estamos en youtube estamos en todas las redes sí señora bárbaro es vis argentina entonces marcelo ha sido un placer muchísimas gracias por esta comunicación el gusto fue mío que tenga buenas tardes hablábamos con con marcelo llene genente general de visa argentina nos daba un amplio panorama justamente de todo lo que tiene que ver con estas cámaras para interior para exterior los precios lo que se está manejando hoy justamente para poder de alguna manera vivir un poquito más seguro con esta inseguridad que vivimos a diario los argentinos que vivimos con la